Padre Dios, Padre de la humanidad, mira cómo están tus hijos en la oscuridad, tus hijos en la oscuridad, hace falta tu luz en el corazón de la humanidad, hace falta obreros portadores en la humanidad. Padre Dios, Padre de la humanidad, mira cómo están tus hijos en la oscuridad, tus hijos en la oscuridad, hace falta que llegue tu palabra Señor a la humanidad, hace falta que nombre descubra el Señor, tu palabra Dios. Padre Dios, Padre de la humanidad, mira cómo están tus hijos en la oscuridad, tus hijos en la oscuridad. Hay falsos profetas que dividen Señor, a tu pueblo de luz, queremos tu luz, sin la división, en tu iglesia Señor. Padre Dios, Padre de la humanidad, mira cómo están tus hijos en la oscuridad, tus hijos en la Dios. Padre Dios, Padre Dios, Padre de la humanidad, mira cómo están tus hijos en la oscuridad, tu siempre has deseado un solo rebaño y un solo pastor, tu siempre has deseado una sola iglesia, iglesia Señor. Padre Dios, Padre de la humanidad, mira cómo están tus hijos en la oscuridad. Mira cómo están los siglos en la oscuridad, los siglos en la oscuridad. Hace falta tu luz en el corazón de la humanidad. Hace falta obreros, portadores de luz a la humanidad.